Hola Carol, bueno te voy a mostrar las cosas que son para el intercambio son, todas son hojas de Mocipi, son 55 hojas de 12x12 17 de 2x12 30 de 4x4 67 de 4x6 y 25 de 1 y 1 cuarto pulgadas por 5 y 1 cuarto, y 5 y media pulgada y aparte de estas cositas que te voy a enseñar, esta este dice cosas por hacer las canciones del viaje este y este vienen números consecutivos de 1 hasta el 9 este este dice primo, prima, sobrino, sobrina este dice abuelo, abuela, tía y tío este hermano, hermana, papá y mamá este todos son hojas durezas bueno, empiezo de las de 2x12 pulgadas esta, esta vamos a ir a ver así bueno, pues vamos a ir a ver la Estas vienen como países que son Cuba, Argentina, Londres Bueno, ahora van los de 4x4 Este es color verdecito Este es morado Este igual es verde, nomás que la cámara no lo logra ver bien Estas son como florecitas Estas son camaritas Te mando dos de este Porque uno, la letra, este es azul Y esta es verde Bueno Ahora te muestro las de Este 4x6 ¿Verdad? 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 Acá dice Entinta el dedo índice de la mano derecha de ella Entinta el dedo índice de la mano derecha de él Imprima sus huellas digitales formando un corazón Eso es lo que dice acá y acá Entra el dedo índice Entra el dedo índice de la mano derecha Estoy pasando rápido para que no vaya a dilatar mucho el video Entra el dedo índice de la mano derecha de él Esas son como florecitas no se logran distinguir mucho Ya si quieres de algo foto individual pues ya me dices Este te doy dos porque uno viene más clarito y el otro viene más oscuro ¿Vale? ¿Vale? Esa igual son florecitas rojas o rosaditas Es color verdecito así como verdecito agua más o menos Bueno ahí terminan las de cuatro por seis Ahora van las de uno y un cuarto pulgadas por cinco y medio Dicen 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.